Bueno, hoy tenemos, creo que va a ser una conversación muy interesante. El calentamiento fue casi con incendio. Edna Bonilla. Yo creo que ya muchos sabemos quién es Edna Bonilla. Yo simplemente digo lo pertinente acá. Edna tiene una formación triple como contadora, como administradora y en ciencias políticas. Ciencias políticas. Su corazón está en la Universidad Nacional. Total. Sus preocupaciones hoy están en la Universidad Nacional. Y si ya fuera a definir qué es lo que ha hecho en la vida, pues básicamente es la actividad docente, académica, investigativa en la Universidad Nacional. Y salió ahora de un muy exitoso paso por la Secretaría de Educación del Distrito con Claudia López. Y ahí vienen, ¿a dónde regresó? A la Universidad Nacional y hacer otras cosas. Pero es como volver a la casa. Siempre. Entonces, Edna, yo creo que hay una enorme oportunidad ahora de que nos ayude en un momento muy confuso en muchos aspectos del país. Pero acá nos queremos centrar en todo lo que es la educación. Porque yo creo que hay una conciencia de que hay una crisis en la educación. No, María, y que toda la crisis sale con este gobierno. Son procesos que vienen y que no son solamente colombianos. Además, no nos pongamos ahora aquí a autoflagelarnos. Pero que hay que entender y que obviamente se relacionan con lo que pueda estar haciendo o no haciendo el actual gobierno. Independientemente de que sea el presidente Petro el que está actualmente al mando de esta accidentada nave. Entonces, ¿cómo caracterizarías vos esta situación que vive la educación? Y vamos a hablar de Colombia. ¿Cómo la caracterizarías? ¿Hay crisis? ¿En qué sentido hay crisis? ¿Cómo se expresa esa crisis? ¿Qué significa esa crisis? ¿Y qué hacer frente a esa crisis? Bueno, Colombia es un país que vive en crisis. ¿Portamos de eso? Y si uno mirara la historia... Si eso ya devuelve como un lugar común hay, va a hablar de crisis. Exactamente. Digamos, Colombia vive una crisis. Hemos tenido un conflicto durante décadas que aún no logramos superar y demás. Entonces, pues la educación que está en la esencia misma del ser humano, pues no puede estar ajena a un país que vive en crisis. Digamos que es uno de los escenarios delicados donde se expresa esa crisis, sea estructural del país o promesa. Claro, Juan Manuel, pero pues agradeciéndote primero la invitación y que podamos estar hablando del tema que más me apasiona realmente, que es la educación y el servicio público, que también es una de las pasiones que he tenido. Pues uno tiene que decir, la educación tendría que acomodarse y ser eso que inspira, ser eso que une, ser esa causa común de la sociedad colombiana. Yo creo que eso es lo que debería ser la educación. O sea, alguna vez dijeron, pues el país está en crisis, pero la economía no. Uno podría decir, venga, el país vive una crisis, pero la educación es aquella razón que tenemos para la esperanza, para salir... Y que nos puede sacar de la crisis. Que nos puede sacar, digamos, permanentemente de la crisis. Entonces, pues hablar de educación es decir, Colombia tiene razones para la esperanza, Colombia tiene razones para que nosotros podamos poner en el centro de la agenda a los niños, a las niñas y a los jóvenes. Eso lo hace un país con decisión política. El presupuesto, por ejemplo, yo que dicté muchos años Hacienda Pública, el presupuesto más allá del tecnicismo que pueda haber, pues es esa materialización de las apuestas políticas. Y un país que invierte en educación es un país que sabe hacia dónde debería ir, cuál es su devenir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que desafortunadamente, pues en el país no hemos priorizado suficientemente la educación en términos presupuestales, en términos políticos de manera correcta. Y eso, digamos, se ve. ¿Cuál es como la gran tristeza que uno tiene? Es que la educación debería servir para lo que llamamos muchos nivelar la cancha. Es decir, cuando a uno le dicen en la OCDE que Colombia es un país que necesita 11 generaciones, una persona, para salir de la pobreza, usted dice, esto no puede ser. ¿Y qué es lo que nos puede hacer? Que aceleremos esa salida de la pobreza o que tengamos todos las mismas oportunidades, la educación. Y eso implica fortalecer claramente la educación en un país como el nuestro, pública, pero también trabajar con el sector privado. Entonces, trabajar por la educación de los niños, de las niñas, de los jóvenes debería ser lo imprescindible, lo que deberíamos estar haciendo ya. Y Colombia ha avanzado, porque uno tampoco puede decir es que todo está mal y es que aquí nada funciona. No, en Colombia y, por ejemplo, grandes ciudades y demás han venido avanzando en educación. Pero tenemos brechas, tenemos cosas que hay que solucionar para realmente nivelar esa cancha. Entonces, no es lo mismo la educación de Bogotá o la educación, por ejemplo, en Boyacá, que tiene muy buenos indicadores, Santander, que tiene muy buenos indicadores, a la educación que se puede dar en Baupés, que se puede dar en el Pacífico, que se puede dar en el Oriente Extremo, digamos, colombiano. Y no debería ser. O una brecha que hay muy grande, además es una de las cosas de mi corazón absolutamente, la educación, la brecha que hay entre la educación urbana y la educación rural. ¿Por qué tenemos a veces una educación, y esto puede sonar muy feo, pero es algo así como educación para las élites, educación rica para los ricos, educación pobre para los pobres? Eso no puede pasar, no puede seguir pasando. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar de manera conjunta por la educación y cerrar esas brechas. ¿Podemos mejorar? Muchísimo. ¿Tenemos espacio para hacer las cosas mejor? Muchísimo. ¿Tenemos profesores y profesoras buenos con los que hay que trabajar? Sí, tenemos que mejorar la formación docente, sí, tenemos que mejorar la financiación, sí. Pero hay que también aprender y seguir construyendo sobre lo construido. Ahí, yo creo, él me ha puesto dos puntos que son centrales, ¿cierto? Uno es lo que se ha llamado tradicionalmente la cobertura, ¿cierto? Y la cobertura es muy desigual, es muy desigual por regiones, es muy desigual por sectores sociales, es muy desigual. Y estoy completamente de acuerdo con la preocupación tuya entre las posibilidades urbanas, las posibilidades rurales. Hay ahí avances, porque tampoco estamos en el día, como lo dijiste, en el día cero de la... Pero sí, estamos, seamos optimistas, mete camino. Y es importante tener eso muy claro, porque ¿cuál es? ¿Qué habría que hacer? Es priorizar presupuestos, es repensar un poco los sistemas de educación, los contenidos educativos, el poder generar más puentes entre las realidades que viven los jóvenes y lo que van a conocer en su formación. Los maestros habría que hacerle una actualización, porque yo creo que tenemos unas cosas que nos tenemos que sentar a revisar y ajustar, ¿cierto? Es todo eso, Juan Manuel. ¿Todo a la vez? Es todo a la vez y hay manera de trabajar todo a la vez. ¿Ah, sí? Sí, voy a contar. Esa es la revolución. Claro, porque es que mira, hay algo que llamamos los que estamos en educación, que se llama la trayectoria educativa. Lo voy a explicar en términos muy sencillos. Cuando un niño nace, usted empieza a educar desde el vientre. Partamos de eso. El primer, los grandes educadores, están en la familia. Sí, sí, claro. Están en la familia. Esto no es una problemática del colegio únicamente, ¿listo? Pero nosotros, el acercamiento del niño o la niña al sistema educativo se da en algo que uno llama la educación inicial. Los más chiquiticos, el jardín infantil, como lo quieran llamar, ¿cierto? Aquí empieza la trayectoria educativa de ese ser humano. Entonces, empezamos, jardín, educación inicial. Después vamos a la primaria, después vamos al bachillerato, la secundaria, la media y lo que se llama la posmedia, o la universidad, o lo técnico, o lo tecnológico. Y todo esto ha ido cambiando porque ahora tenemos algo que se llama, es algo así como la educación a lo largo de la vida. Antes las personas se podían pensionar permanente. La educación debe estar de manera permanente a lo largo de la vida. Entonces, si uno analiza esa trayectoria educativa, ¿uno qué se da cuenta? Que Colombia tiene una deuda enorme. Si me preguntan, la deuda más grande que tenemos en educación está en la educación inicial. Y lo digo en términos súper coloquiales y súper sencillos. Cuando un niño, un hijo nuestro, va, lleva a los seis años y va al colegio, o un nieto, no, yo todavía no estoy en edad de nietos, todavía no estoy en edad de nietos. Entonces, cuando el niño llega primero de primaria, el niño y nosotros, pues el muchachito o la muchachita ya lleva tres años o tres años y medio en el colegio. ¿Por qué? Porque estuvieron en un jardín infantil en el que aprendieron a coger el lápiz, a jugar, a relacionarse. En algunos casos, idiomas empiezan aquí. En la gran mayoría del país, los niños que llegan a los seis años, hasta ahora, empiezan a su proceso. Lo que hayan podido aprender en la casa con la familia. Entonces, no hay una inversión más rentable. De hecho, hay un premio Nobel, Heckman, que dice, mire, la inversión más rentable es en educación. Pero la más rentable es en educación inicial. ¿Por qué? Porque usted ahí es donde puede empezar a generar la brecha que difícilmente usted la va a cerrar después. El cerebro del niño o de la niña está en formación. Entonces, ahí es donde usted tiene que darle absoluta prioridad. Eso no lo hemos entendido en Colombia. Entonces, tenemos una financiación escasa que depende mucho del órgano territorial. Por ejemplo, Bogotá ha apostado, pero por decisión propia, a invertir en educación inicial. Ahí, cuñita, hay que modificar el sistema general de participación para que nosotros podamos tener ahí. Después viene, después se juntan las problemáticas que tenemos de aquí, de lo que tú llamas cobertura, lo va a llamar acceso, que tengamos entonces en todas las instituciones del país, esa posibilidad de que los niños y niñas ingresen desde educación inicial en acceso. Pero después vienen otras problemáticas. Permanencia. ¿Cómo hacemos para que los niños y niñas no deserten de los colegios? Que entendamos que el lugar del niño o la niña es la familia y el colegio. Los niños no pueden estar trabajando y nosotros tenemos que hacer todo para que el niño o la niña aprenda en el colegio. Entonces, por eso hablamos de permanencia. Y aquí, por ejemplo, una cosa que es fundamental en el país, alimentación escolar. Un niño con hambre no aprende. Entonces, tenemos que generar todas las condiciones. Es un proyecto integral. Es integral. Todas las condiciones para que los niños coman, para que los niños que necesitan el transporte puedan llegar al colegio, que podamos encontrar el colegio, que le quede cerca al niño a la casa, que el niño se sienta cómodo. Las instalaciones. Colombia tiene que seguir avanzando en construcción de colegios acorde a las necesidades y que dignifiquemos eso. Y hay otro elemento que es fundamental, que es la pertinencia. Nosotros tenemos que estar adecuándonos rápidamente a lo que se necesita, a lo que los jóvenes, a lo que los niños les gusta estudiar. Cambiar esto de que esto es repetición de la repetidera y que los niños, hoy nosotros tenemos dos de cada tres niños no saben leer a los 10 años. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo para mejorar? Y esto tiene una sombrilla que es la calidad, que ese es uno de los grandes pendientes que nosotros tenemos en Colombia, calidad educativa. Aquí, te pongo, se ha hecho énfasis en aumentar. Y ya es momento de avanzar profundamente. Sí, ha sido lo cuantitativo. Y tenemos que avanzar en calidad. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que los niños y las niñas tienen que aprender a leer y a leer, comprender, a entender. ¿Cierto? Nosotros no podemos tener, yo insisto, que dos de cada tres niños no estén leyendo bien. Entonces, hay que trabajar en calidad, lo que obviamente pasa por formación de docentes, formación de maestros y maestras. Bilingüismo, que nosotros podamos enseñarles a los niños lenguajes, programación, que la calidad también sea atractiva. Pero eso necesariamente pasa por maestros y maestras. Y en esa trayectoria que usted tiene, entonces... Esto es una clase. No, ya a mí me encanta ser profesor. Entonces, cuando nosotros tenemos este faltante grande en educación inicial, esta necesidad de trabajar fuerte en primaria, en secundaria, en que nosotros podamos atraer que no tengamos esta deserción para que lleguemos a la media en esa trayectoria educativa, décimo y once, en noveno es uno de los años en los que nosotros tenemos mayor deserción. ¿Sí? Y los jóvenes terminan noveno y no quieren seguir... ¿Por qué? Décimo y once. Múltiples razones. Una, se aburren horriblemente en el colegio. El colegio no les es atractivo. Segundo, por razones económicas. O sea, también muchas veces la pandemia, esa fue una de las tragedias que nosotros vivimos con el equipo de la Secretaría de Educación. ¿Cómo hacemos para que los jóvenes no se nos vayan? Porque un niño, una niña que deserta en primero, segundo, quinto, sexto, usted lo recupera para el sistema educativo. Un joven que deserta a los 16 años, difícilmente usted lo recupera. Ya va a buscar trabajo. Difícilmente usted lo recupera y entonces viene todo el tema socioeconómico de las familias. Pero también se nos están aburriendo. Entonces, se nos aburren en el colegio porque no les estamos enseñando lo que es atractivo para ellos, para generar después sus ingresos y demás. Entonces, ahí hay que trabajar con una media, que sea una media diversificada, que tengamos estrategias de orientación sociocopasional, que los inspiremos a que vayan después a estudiar. Estos días, en una de las clases mías en la Universidad Nacional, que me conmovió profundamente en todos estos años, yo les preguntaba a los jóvenes por qué estaban estudiando la carrera que estudiaban y por qué en la nacional. Y me conmovió mucho que varios me dijeron, es que en el colegio público donde yo estaba, nadie me hablaba de universidad. Entonces, ¿qué es lo que les estamos enseñando a los chicos y a las chicas? Entonces, hacer estrategias de orientación sociocopasional. Nosotros en la Secretaría hicimos una cosa muy linda que se llamó Mi Brújula hacia el futuro. Les hablábamos de las carreras. Miren, la gran mayoría de carreras que se van a necesitar en el 2050, en el 2030, hagamos de leer, no existen hoy. No las estamos ofreciendo en Colombia. Entonces, no hay un factor inspiracional grande. Una razón para yo seguir educando. Una razón para yo seguir. Cuando hay posibilidades, salgo al rebusque, al emprendimiento. Exactamente. Entonces, en la educación media, nosotros tenemos un gran reto. Un gran reto. No solo aspiracional. Hay un problema de contenido y de sentido de la educación. Claramente. Es un tema de que podamos estar presentes en la construcción del proyecto de vida de las y los jóvenes. O sea, la educación tiene que estar presente ahí. Y después viene la posmedia. En Colombia lo llamamos educación superior. Yo he hecho como el llamado. Dejemos esta cosa. Y es posmedia. Es todo aquello que viene después de la media. Miren, hoy las y los jóvenes, las últimas encuestas lo demuestran. La guión lo demuestra. No quieren hacer carreras de cuatro, cinco años. Dicen, yo estudiar cinco años para salirme a ganar dos millones trescientos mil pesos. Muchas veces quieren una técnica, una tecnológica, un año, un año y medio. Ir, volver, hacia allá es donde yo creo que van las universidades. Hacia allá, creo que tendríamos que ir a las universidades. No necesariamente es los cinco años de una vez. Es año, año y medio. Certifique, va, usted, vuelve y demás. Y se va construyendo. Y otra cosa que tenemos súper pendiente es una valoración mayor de la técnica y la tecnológica. Yo hago el ejercicio súper sencillo. Yo a veces les pregunto a mis colegas, ¿cuántos de ustedes quisieran que sus hijos estudien una técnica o una tecnológica? Nadie. Nadie quiere hacer una técnica y no queremos que los hijos hagan técnica o tecnológica. Entonces, hay que tener una mayor valoración social, económica, que es lo que se necesita. Y las universidades tenemos que entender eso. Y que se pueden ir construyendo puentes entre la formación técnica y tecnológica y, posteriormente, si quiere dar el paso... A la universitaria, si quiere. Que entiendo que así es Alemania, por ejemplo. Claro, entonces, usted va... Yo digo, esto es como una tarjeta de crédito interesante o una tarjeta de crédito en la que le van certificando. Que le van certificando poco a poco cómo usted va diciendo, este conocimiento lo obtuve y yo me quedo en técnico tecnológico. Es que yo puedo ser un experto, un técnico experto en aires acondicionados. Y me lo pagan bien, ¿cierto? No todos tienen que ser abogados, contadores, economistas que tenemos saturado el mercado y demás. Oiga, ya nos acaba el tiempo, pero hay una cifra de la cual hablamos antes de entrar aquí a la conversación que yo creo que es sencillamente aterradora. Y es el número de colegios, entiendo que privados, que se han cerrado en estos años, algo más de 400. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo explicas? No, digamos, es fácil de explicar. Es fácil de explicar. ¿Por qué? Porque usted está cerrando colegios, sobre todo colegios privados. Son los colegios que se están cerrando, son colegios privados. Y entonces hay una explicación que creo que es la más lógica y es la composición demográfica. O sea, cómo nos estamos comportando el comportamiento demográfico. La sociedad colombiana se está enviando como la mayoría de las sociedades del mundo. Entonces tenemos cada vez, algún amigo mío, amigo nuestro además decía, cada vez tenemos más mascotas y menos niños. Y entonces van aumentando el número de guarderías de las mascotas y disminuyendo el número. Y eso es una reflexión que tenemos que hacer. Absolutamente pertinente. Entonces, claro, cuando usted pasa, hace unos años, década de 60, siete niños, la tasa de natalidad es siete niños. Y hoy nosotros tenemos lugares en los que la tasa es 1.7, otros 2.2 niños por hogar. Entonces, pues obviamente los colegios privados se van cerrando, ¿cierto? Porque no está el número de niños. Pero hay otras razones que explican. Bogotá, las grandes ciudades, razones también de migración. Bueno, esa es una razón importante. Bogotá, por ejemplo, tuvo en el 2019, 19.000 niños venezolanos, migrantes venezolanos sobre todo. Y en el 2022 tuvimos 63.000. Entonces, pues claro, teníamos un gran número de niños que aumentaba, digamos, esa presión de matrículas. En este año, 2024, tenemos un menor número de niños. Entonces, hay una razón también migratoria. Y hay otras razones que también creo que pueden explicar. Creo que los colegios nos toca ser más innovadores. Es que yo creo que es eso. A mí me parece que hay una formación demasiado rutinaria y que está como fuera de contexto, de expectativas, de posibilidades que ofrece el mundo de hoy. Es que son pensumes inamovibles de alguna manera y sentidos de la educación absolutamente obsoletos. Por ejemplo, hay padres que están optando por educación en casa. No tenemos cifras completas de eso. Yo les estaba preguntando precisamente en el ministerio. Quiero saber si eso está aumentando. Entonces, los papás se encargan de la educación de los hijos. Creo que podemos tener aciertos, diferencias. Yo particularmente creo que los niños necesitan socialización. Entonces, la recomendación es, venga, porque a uno le preguntan, venga, yo quiero que mi hijo se eduque en casa. Yo les digo, pilas, téngale de todas maneras una actividad en la que haya socialización. Porque, por ejemplo, la pandemia nos enseñó eso, Juan Manuel. O sea, la pandemia nos enseñó que la virtualidad jamás va a reemplazar un buen maestro. Pero eso no quiere decir que no utilice usted la virtualidad como una herramienta, un instrumento pedagógico. Hay que haber una síntesis de la... Exactamente. Entonces, hay varias razones. Hay varias razones. La principal demográfica. En las grandes ciudades podemos decir que tenemos también el tema de migración, el tema de calidad y el tema de innovación pedagógica también creo que es otra cosa. Y hay ciudades como Bogotá en la que la pandemia, creo que la pandemia no se nos puede olvidar. La pandemia ayudó a entender muchas cosas de educación. Una de ellas también es que en el colegio público los niños, por ejemplo, tienen su alimentación escolar asegurada. Y ha venido un mejoramiento de la educación pública en el país. Nos hace falta mejorar un montón, pero hemos venido mejorando. Entonces, muchos papás cuando en la pandemia dijeron, ¿pero yo qué hago teniendo el niño en un colegio privado pagando una matrícula para que le den una clase o una guía por computador? Lo pasaron al colegio público. Y al pasarlo al colegio público, cuando ya regresó la pandemia, ya dijeron, mejor lo dejo en el colegio público. Entonces, ahí hay una compensación y demás de matrícula de migración, de razones demográficas y demás. Edna, como siempre, cuando el tema es apasionante, el tiempo vuela. Vuela. Y uno siente que apenas está uno escarbando el asunto. Pero creo que aquí pegamos una buena escarbada. Y como te decía al comienzo, en las buenas telenovelas continuará. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, de verdad. Gracias por hablar de educación. Creo que el país necesita tener razones para la esperanza. Ahí vamos. Gracias.